si se escucha buenas tardes tenemos ya buena parte del grupo podemos empezar si gustan antes de empezar pues espero que estén todos bien que hayan disfrutado las vacaciones no me digan que se la pasaron cerrados algo verdad si nos volvemos locos pero bueno pues ya regresamos lo que vamos a ver ahora más más que nada un refuerzo lo que las primeras tres unidades entonces nos va a servir también mucho voy a compartir la pantalla se alcanza a ver si ok más o menos como está organizado es la primera unidad tenemos un cuadernito ahí con una tarea los ejercicios que vimos al principio quedan algunos todavía pendientes de entregar cuanto antes si no vemos las dudas después en la unidad 2 tenemos la tarea 2 de estructuras de control de flujo y en la unidad 3 tenemos la tarea 3 entonces lo simplifique lo más que pude ahora lo que vamos a ver es lo que les va a aparecer luego como tarea 4 creo donde tuvieron problemas en el ejercicio número 3 verdad y pueden escribir su nombre mira primer ejercicio voy a dibujar una letra igual el ejercicio 2 pero al escribir el nombre faltó ahí una explicación que vamos a agregar hace unos días por lo tanto vamos a repasar esa parte si les parece ¿de acuerdo? ok estamos en el cuaderno 3 y lo primero que tenemos que hacer es instalar después como les dejé los vídeos explicando todo este cuaderno ¿verdad? no sé si ya los vieron y corremos esta parte ya se activa el gráfico muy bien con esto ya podemos empezar a trabajar con el cuaderno la letra H se habrá topado con este problema la tortuga es como si tuviera un lápiz y siempre estuviera arrastrando ese lápiz cada vez que se mueve sin embargo a veces necesitamos que deje de escribir vamos a ver cómo lo podemos hacer por ejemplo si queremos hacer la letra H podemos intentarlo primero moviendo hacia adelante 200 girando 90 y luego avanzamos 100 giramos 90 y avanzamos 200 nos faltaría regresarnos al punto intermedio y luego cerrar la parte digamos intermedia de la H sin embargo nos queda la parte de arriba como la borramos o como le decimos que no la dibuje ok vamos a dejar en color naranja para que veamos que esa parte es la que vamos a concentrarnos más delante hacemos lo mismo pero al llegar a la última parte donde tengo la flecha nos vamos a regresar nos vamos a regresar ¿sí? entonces usamos un nuevo comando que sería el backward que es lo contrario del forward entonces si veníamos aquí el último con un forward de 200 nos regresamos con un backward de 100 luego giramos 90 y avanzamos 90 y avanzamos 100 ¿sí? ok ya casi está la letra H ¿qué se les ocurre que podemos hacer para no dibujar esta parte que está en naranja? vamos a explicarlo se agregó se agregó un comando que se llama MOOC y vean también que los comandos los puedo abreviar en vez de forward puedo ponerle fd en vez de right rt en vez de left lt y así sucesivamente pero lo que nos interesa es el comando MOOC el MOOC en realidad es una función que yo les agregue que lo que hace es levantar el lápiz y luego avanzar y luego bajar el lápiz y vamos a ejecutarlo ¿se fijan que brincó con el MOOC? y hizo la letra H ok ¿sí quedó claro cómo trabaja el MOOC? sí ok vamos a suponer que quiere escribir dos letras que sería la H y la I entonces también puede ser que necesiten algunos de ustedes para escribir su nombre otro truco que es la otra opción del MOOC que vamos a ver funciona un poquito diferente este MOOC también se mueve sin dibujar pero ahora necesitamos movernos una vez que terminemos la letra H nos vamos a mover para la derecha y luego empezar y dibujar la letra I ¿cómo lo hacemos? con este nuevo comando también el MOOC que tiene dos parámetros le vamos a decir en qué coordenada X y en qué coordenada Y para no meternos en líos de dónde están las coordenadas actuales existe este segundo truco que es guardar la posición de inicio le decimos simplemente X como Y igual a home de esa manera ya tienen el valor de la coordenada X y Y donde empezó a dibujar vamos a quitarlo de aquí para que vean qué pasa lo quitamos ¿se fijan? para evitar eso vamos a decirle menos 99 a la X para que se mueva a la izquierda y más 99 las coordenadas Y son hacia abajo en la computadora entonces se va a mover hacia abajo 99 ya dibujamos la letra H igualita que la anterior que es todo esto y antes de dibujar la segunda letra le decimos muévete de la posición original pero ahora en vez de 99 a la izquierda en vez de menos ponemos más 99 y se va a mover a la derecha vean si no le pongo 99 vamos a ver qué pasa aquí se pegó la H y la I se pegaron esta parte ¿sí? por eso ya ustedes deciden qué tanto van a separar cada letra y de esa forma la I se mueve más a la derecha ¿sí está claro? sí ok sí 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 escribiste todo el nombre Ricardo Rishi Rishi es lo más abreviado que pude hacer sí eso pueden hacer nada más les digo que no sea de dos letras si el nombre es muy largo Alejandro pues Alex por acá ¿sí? sí 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 con la letra H fue con la que va a traer más ajá pero aquí está la solución mira de la H sí sí me va a hacer tu ejemplo que tenía arriba ah muy bien para que sí dure un ratillo con esta letra pero avancen en los siguientes ejercicios si no pueden con el 3 pues hagan todos los demás sin embargo ya ahorita estamos tratando de resolver las dudas para el ejercicio 3 los demás ejercicios les agregué dos ejercicios final aparecen dos ejercicios nuevos simplemente que le cambien aquí a estas variables que están aquí ¿sí? y hagan algo interesante el 10 es importante que ustedes hagan algo un dibujo diferente, nuevo que se les ocurra a ustedes porque ese va a ser como si fuera el examen hagan de cuenta si no resuelven uno pues tienen un 9 si todos los demás están correctos entonces son ahora 10 ejercicios y le quité toda la parte que venía el 3.7, el 3.8 porque es tema nuevo y al cuaderno 3 creo yo que ya está completo para que lo termine ¿sí? entonces lo puedo editar eso como lo subí pero no hice ejercicio 10 ah sí, vas a tener que cancelar la tarea y volverlo a subir yo tengo una duda pero de cómo subir la tarea no pude, también la tenía así pero no la pude subir ah sí, me pareció que les tenían que dar permisos lo que pasa es que acuérdense en el video está explicado que tienen que decirle archivo guardar guardar pero aquí una copia en drive les va a aparecer copia de python 03 gráfico entonces ustedes le cambian tarea 3 y su nombre por ejemplo y ese es el que ustedes van a editar hay otro detalle cuando ustedes suben ese archivo a la tarea también ya no lo pueden editar entonces antes de subir la tarea van a crear otra copia y ese es el que suben siempre que no los deje editar nada más saquenle una copia y lo guardan aquí con esta opción entonces lo que ya hicimos vamos a tener que sacar otra copia para agregarlo del 10 el 9 y el 10 sí, exactamente para agregar el 9 y el 10 y lo que hicimos hay que volverlo a hacer o ya aparecería eso otra vez no, ya les aparece en el cuaderno no cambia nada más ustedes le agregan lo pueden copiar de aquí le copian todo esto que está aquí y se lo agregan al que tiene ah ok y este pues no tiene nada el 10 nada más le ponen ahí una celdita de texto y le ponen ejercicio 10 y luego una celdita de código y ahí ya ponen su Picasso su dibujo son detallitos que ya con la práctica van a ir saliendo ahí y esta vez menos dudas ¿cuánto tiempo tenemos para editarla profe? se supone que estas tareas del ejercicio 1, 2 y 3 es hasta esta semana bueno, era hasta hoy pero le voy a dar esta semana por todos estos detalles que estamos viendo ok, para agregar el 9 y el 10 bien ahora vamos a comenzar la parte nueva si no hay dudas hasta aquí de cómo pueden dibujar letras moviendo la tortuga gracias